El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz se ha convertido en el primer hospital de alta complejidad carbono neutral de España, al compensar totalmente su huella de carbono emitida durante el 2023, liderando así el avance del sector hospitalario hacia un modelo más sostenible y saludable. Como explica Javier Arcos, gerente y director médico del hospital, el punto de partida es cuantificar las emisiones del hospital. Tenemos que conocer las emisiones de gases de efecto invernadero que liberamos a la atmósfera durante el desarrollo de nuestra actividad productiva, de nuestra actividad asistencial. En nuestro caso, para conseguirlo ha sido necesario calcular las emisiones directas e indirectas que generan cada departamento en nuestro día a día. Para ello, el centro médico ha contado con la compañía CO2 Revolution, certificada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que ha sido la encargada de comprobar y verificar que el 100% de las emisiones que genera la actividad del centro madrileño, han sido compensadas mediante la reforestación de dos grandes áreas de monte desarbolado en el municipio Pontevedrés de Cercedo, Cotobade, lo que supondrá enormes beneficios para el entorno, como detalla José Luis Gallego, experto medioambiental. El valor medioambiental que tiene compensar las emisiones con la reforestación es doble. Por un lado, secuestramos carbono que hay presente en la atmósfera y lo fijamos en las estructuras vegetales y, por otro lado, luchamos contra otra crisis no menos importante que la crisis climática, que es la crisis de biodiversidad. Pero el compromiso de la Fundación Jiménez Díaz no se limita a este hito, ya que desde el 2021 desarrolla un ambicioso plan de acción transversal para cuidar del medioambiente y mejorar la salud poblacional, que incluye diferentes iniciativas sostenibles de alto valor, tanto clínicas para reducir la huella medioambiental de su actividad asistencial, como de eficiencia energética, que ayudan a mitigar su impacto. Como puede ser el cambio, por ejemplo, de dispositivos inhaladores o de gases anestésicos que usamos en la práctica clínica habitual y que son muy contaminantes. También hemos cambiado la forma de entender la relación con los pacientes, potenciando muchísimo la actividad no presencial. El último año, por ejemplo, llevamos a cabo 200.000 actos clínicos que no se hicieron en consulta presencial, evitando de esta forma 200.000 desplazamientos con toda la carga de contaminación y de huella de CO2 que esto generaría. Y es que la comunidad científica alerta sobre un hecho cada vez más demostrado, que la salud de las personas no depende tan solo del estado individual de cada individuo, sino que influye en muchos otros factores ambientales, siendo el cambio climático uno de los que tienen mayor impacto. La Fundación Jiménez Díaz, considerado desde hace varios años como el mejor hospital de España, marca así un nuevo camino para contribuir a que el sector hospitalario reduzca paulatinamente su huella ecológica. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.